qué tal amigas y amigos de trail running review estamos aquí en otro de esos vídeos Marcel que nos gustan de esos que vienen cargaditos cargaditos y que sabemos que a vosotros y a vosotros también os gustan y es que hemos hecho una clasificación una comparativa una agrupación de las mejores zapatillas para distancia maratón de este 2021 y además de esto hay algunas novedades que han salido hace poco es decir que casi 2022 que tenemos además división aquí en diferentes grupos no sé para recomendaros lo que mejor se adecue a cada uno de vosotros siempre dentro de esta distancia de los 42 kilómetros arriba abajo más o menos hemos dividido en cuatro grupos primero las más amortiguadas ya os digo dentro de esta distancia dos opciones más protegidas primando estas protecciones un poco más la estabilidad incluso para terrenos más técnicos terrenos más técnicos luego cuatro opciones polivalentes las hemos clasificado dentro de esta polivalencia que quiere decir que tienen un poco de todo un poco de dinamismo un poco de protección un poco de amortiguación pero no son las top 1 en nada una de las específicas y finalmente dos opciones pues las más dinámicas las para ir a ese maratón a buscar el mejor tiempo más a competir más a competir pero no teniendo tanta protección quizá o tanta amortiguación muy bien marcel pues que vamos a ver cada una de ellas vamos allá venga vamos bueno marcel primera categoría de amortiguación dime tú que has probado que sé que las has probado y que has seleccionado para esta categoría pues mira la primera zapatilla que os presentamos son estas asics trabuco 9 ya sé que muchos estaréis pensando aquí en distancia maratón las trabuco 9 no son más para larga distancia pues evidentemente las podéis utilizar para larga distancia pero nosotros las hemos querido incluir en este reportaje de distancia maratón primero para aquellos corredores pues quizá más pesados aquellos corredores que busquen algo más confortable algo más seguro algo con ir con todas las garantías y protecciones pues aquí tienen esta opción y también porque esta última versión ya se ha ido haciendo un poco más dinámica un poco aligerado el peso por lo tanto creemos que puede encajar también en esta distancia maratón evidentemente muchos de vosotros la podrías estirar pues a más larga distancia que les ofrece aparte de máxima amortiguación como en este apartado pues seguramente es la zapatilla dentro de aquí pues más protegida tenemos buenos refuerzos en la zona de la puntera una buena estructura en la zona de la lunar buen chasis y si a mí algo me gusta de asics y me gusta de estas trabuco 9 sin duda es esta suela el asics grip que montan las trabuco 9 como toda la colección de asics que te garantiza una buena adherencia y un taqueado muy polivalente por lo tanto la podremos utilizar en terrenos compactos terrenos grasos y un poco de todo arán tú que me traes aquí en esta historia pues mira la que te traigo yo creo que mucha gente que está al otro lado seguramente las usa y las tiene una zapatilla de entrenamiento esta salomon sent ride 4 que nos ha gustado mucho la verdad es que hemos tenido dudas de si ponerla dentro de amortiguación o polivalencia pero ya son muy polivalentes también entonces sí que es cierto que dentro de la comparativa y mirando el resto de zapatillas que tenemos pues hemos apostado más por la amortiguación perfiles altos amortiguación gracias a este opti by el optimal que le ha ido dando a la sent ride más amortiguación yo creo con las versiones exacto yo creo que ha cambiado bastante de versiones anteriores y sí que es cierto que la amortiguación es de sensaciones más bien firmes pero sí que tiene mucha motivación vale zapatilla que yo creo que es para eso es que buscáis una zapatilla un poco para todo para maratón puedes tirarse hasta la ultra no muy largas o hay gente que la usan utm se han visto bastantes y como siempre pues apostando con una suela muy polivalente con taco en densidad de taco y no mucha prominencia y con este contagripe mea que nos está funcionando bastante bien esto es lo que hemos visto dentro de la categoría está de amortiguación y ahora saltamos a protección vamos a ello vamos ahora con el apartado de protección donde también nos hemos seleccionado dos zapatillas de esta variedad que evidentemente nos van a proteger contra los elementos en carrera pero también yo creo que nos van a dar buena estabilidad buena sujeción un poco un seguro de vida en esta distancia maratón claramente va a ser con que la esportiva ciclón zapatilla de las que más nos ha sorprendido más cambios ha hecho en los últimos años recordar que tiene una base un adn muy mutan para las zapatillas que más se ven en carreras como cgama y yo te diría que es protección pero sí que con un cuerpo más de competición es decir es una zapatilla para correr rodar rápido dinámico pero con mucha protección a nivel de sobre todo upper vale bueno media suela también a nivel de elementos externos es decir tendremos un mesh aunque tiene buena transpirabilidad que nos protegerá de elementos externos y como veis aquí obviamente con este sistema boa y con esta semi polaina que obviamente evitará que no entren elementos externos en el interior también con un chasis bastante potente buscando estabilidad para terrenos más técnicos y descompuestos es decir barro terrenos grasos es donde se va a mover mejor también con esta suela que hay un diseño entre unas mutan y unas captiva te diría con el friction blanco que ya sabéis que es el de máximo agarre y adherencia de la casa italiana una de las opciones de la comparativa más para terrenos grasos sin duda para mí es el modelo para tener los grasos de maratón es decir si tenéis que hacer un cgama yo me iría sin duda de las que os presentamos a estas ciclo pues la otra acción dentro de protección si os hemos presentado una zapatilla más para competir aquí vamos a una zapatilla más para el tratamiento para el día a día estas comas sierra 5 como dice harán pues un tanque un pequeño tractor es muy estructuradas tenemos aquí mirar no puedo hablar que tienes bíceps mira que tengo bíceps y no puedo y también tenemos todo un upper bien reforzado priorizando pues aquí la durabilidad la sujeción evitar también que nos entren elementos externos y al final una zapatilla eso para día a día sumar kilómetros y luego el día de competición pues ya iremos a otro modelo aquí en la suela tenemos un taqueado más más poco prominente yo creo más pensado para el terreno compacto terreno rocoso donde nos va a funcionar correctamente y la media suela doble densidad para tener por un lado un poco de confort pero a la vez mucha estabilidad y ya veis aquí no lo puedo hablar y es una zapatilla para eso para ir bien protegidos en carrera pues nada ahora vamos a enseñar cuatro opciones polivalentes dentro de la distancia maratón así que vamos a ello pues bien entramos dentro de esta categoría de polivalencia con cuatro opciones que yo creo que son para esos corredores y muchos de nosotros que nos gusta tener una zapatilla en el armario usarla un poco para todo no serán un 10 en nada probablemente pero serán un 78 en la mayoría de casos distancias usuarios tipos de terreno hemos buscado cuatro que sean bastante polivalentes que me presentas pues mira voy a empezar con estas altra long peak versión 5 ya no hace mucho que nos han llegado más no hace mucho que nos han llegado décimo año de altra y décimo año de este de este modelo el modelo más mítico y sería la opción dentro de esta compra activa pues la única con drop cero y está la zapatilla pues más con la filosofía natural running que promueve la marca que quiere decir eso pues perfiles por un lado igual delante que detrás para tener esa sensación igual que si fuéramos descalzos pero más protegidos y más amortiguados y una buena caja de dedos aquí bien ancha para ir bien cómodos al final priorizamos la confortabilidad como he hecho ahora en una zapatilla es muy amable quizá podría estar está dentro de esta polivalencia pero quizás la más dinámica dentro de esta colección de polivalencia podría saltar de categoría una dudas con la scott que ahora presentaré ya que nos permitirá correr bastante rápido los perfiles no son muy grandes pero eso sí te da esa sensación de confort dentro de esta polivalencia pues la suela también va un poco en esta misma filosofía un taqueado un poco para todo que nos pueda servir pues para terrenos grasos compactos y salir bien de todos los de todos los terrenos para que nos presentas tú venga va ojo colores racing para estas scott super track rc 2.0 espera que cojo aire para correr vale ok zapatilla que yo la verdad es que probé la primera versión me gustaron mucho y en esta segunda versión siguen con el mismo adn pero con un upper totalmente renovado que le daba falta lo hacía falta porque ahora lo hace bastante más amable al tacto y además de esto muy duradero es un material en la zona del upper muy protegido para ganar en durabilidad para terrenos más técnicos y yo creo que combina el dinamismo por un lado y la protección por otro con materiales como decía pues más protegidos media suela de sensaciones firmes pero sí que los perfiles bastante buenos para separarnos y protegernos del suelo que son las claves de este de estas zapatillas y por otro lado la suela clásica ya de auto diría de scott que es donde hizo el primer cambio con la super track rc primera versión que es esta suela de elix que le llaman ellos que empieza aquí y al fin y al cabo buscando un buen grip en la mayoría de terrenos y no sólo digamos en una dirección en dirección de en un sentido sino si haces cambios de sentido pues también tener buen agarre con una suela que funciona algo mejor en terrenos descompuestos en este caso vale super track rc 2.0 voy con la tercera opción dentro de la polivalencia y es que para mí si me dices polivalencia una de las zapatillas modelos que se me viene a la cabeza automáticamente son estas mizuno wave daichi versión 6 sin duda la zapatilla más polivalente de mizuno pero ya os digo una de las zapatillas polivalentes del mercado por bien pues porque sirven un poco para todo yo creo desde distancias están aquí en la distancia maratón pero también las hemos visto en corredores pues más ligeros en largas distancias quizá corredores más pesados la podréis llevar en distancias más cortas el taqueado también se ha ido haciendo más polivalente en las anteriores versiones yo creo que tenía un multitaco menos exagerado menos prominente que nada más para terreno compacto pero aquí empezamos a buscar esta extra polivalencia también en cuanto a tipo de terrenos y una zapatilla que se ha ido haciendo también más dinámica con el paso de las versiones que nos permite correr pues también ciertamente a ritmos alegres a pesar de eso pues combinaciones busca la combinación entre buena un poco de estructura pero a la vez la amabilidad para ir confortables y que eso nos sirva un poco para todo muy buena opción de que ha cambiado mucho de las primeras versiones que vi que era más tan que está ahora ha cambiado mucho vamos con la cuarta y última cuarta y última una opción también que es de esas que me gustan más el porque son de estas distintas como las altra estas topo athletic mountain racer 2 una zapatilla que le da ya más de 500 kilómetros de hecho lo podréis ver en el vídeo review que está bastante gastada y me está gustando mucho es entre una salta y un concepto algo más normal vamos a ver así a medio camino radical exacto no hablamos de drop 0 hablamos de drop 5 perfiles algo más altos suela en este caso vibran mega grip que ha funcionado a las mil maravillas estoy encantado porque el diseño además hace una zapatilla muy polivalente quizá en terrenos técnicos es donde empieza a fallar es donde no es el 8 ese que comentábamos pero en la mayoría de terrenos incluso un poco técnicos no se ha funcionado muy bien también filosofía fijaros con la corte con la parte delantera algo más ancha para liberar los dedos de los pies pero en la zona media y trasera una sujeción bastante bastante buena a mí me ha gustado mucho por esa combinatoria y además cada vez haciendo las cosas mejor materiales mejor y mejores calidades en el producto este topo pues harán vamos con las dos últimas opciones en este caso las más rápidas de la comparativa gusta correr rápido dos opciones para esos corredores más rápidos a mí son zapatillas que siempre me ha gustado y sé que a ti también más porque tú corren rápido raro pero rápido intento se presenta me presenta me estás que tú has hecho el review y a ver qué a ver qué tal esto es la primera opción es son estas dina fit alpine es una zapatilla que le hemos puesto en esta categoría de dinamismo media distancia pero también podría estar en la gorda distancia están allí al límite y es que son unas zapatillas realmente que te piden velocidad te piden ir rápido y no durante muchas muchas horas su hermana la alpine dna así que la hemos puesto en la gorda distancia ya que tiene una hormona más estrecha y a mí esta me gusta porque combina este espíritu racing con una hormona un poco más amable y la verdad que cuando te las metes la sensación es de bastante bastante confortabilidad a pesar de eso pues un rocker bastante prominente para ligeras ligeras en los pies suela vibranme a grip con un taqueado también muy polivalente buscando las máximas prestaciones para el día de carrera y un buen contra fuente contra fuerte poner el preloader para tener buena estructura y sucesión incluso en terrenos técnicos la verdad es que es una zapatilla que a mí me ha gustado muchísimo venga marcel pues vuelco la última propuesta va pero voy a coger aire porque tantas amnes merrill mtl sky fire race day toma lo he dicho bien el nombre ya lo dice todo el reis de y entonces vendrían a ser unas zapatillas estilo pues mtl long sky pero aligeradas mucho más minimalistas más pensadas para correr y para correr rápido eso sí a ver muy parecido duradero y muy abierto la verdad es que evacúa también mucho muy bien el pues el agua si pisamos ríos etcétera etcétera compuesto en media suele más bien firme también yo creo que si comparáis con agility pico con las flores el compuesto flot pro que es el último que han innovado en estas zapatillas pues esto es más más rígido más firme y una suela que como veis podéis ver aquí de la propia casa merrill que sí que es cierto que agarra muy bien no sé si al nivel de vibran pero la verdad es que nos ha nos ha sorprendido gratamente y las ha hecho muy polivalente sobre todo cuando vas buscando velocidad y busca seguridad y estás arriesgando en la bajada etcétera etcétera con este diseño de los tacos y compuesto creo que han acertado quizá no es un vibran ya os digo pero pero la verdad es que es de muy alta calidad también pues estas son las 10 opciones que hemos seleccionado este año para competir en esta distancia maratón tú con cuál te quedas de estas 10 cuál es la que más te gusta cuál es la que más se adecuada a tu estilo nos lo puedes dejar aquí en los comentarios y si no hemos seleccionado la zapatilla que te gusta la zapatilla que tú consideras la mejor para maratón también nos lo puedes escribir y decirnos el por qué pues nada y además de esto tenéis también el link en la descripción del reportaje de la comparativa donde encontraréis también todo más detallado sus números drop precio etcétera etcétera y la review como siempre de cada una de ellas también en nuestra página web y aquí en los comentarios también nos lo dejaremos así que nada muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima hasta la próxima